Hola Jorge Armando Rocha, a caray cómo culminó el mensaje del presidente López Obrador con motivo de su sexto informe de gobierno en el Zócalo, dijo gracias, gracias, gracias al pueblo y también se aventó unos viva México, o sea que adelantó el grito, señala López Obrador que se va satisfecho, que se va sin cargo de conciencia y sobre todo con esta idea de que se hizo un gran esfuerzo para transformar al país y se tuvieron buenos resultados. Entre otras cosas, hay menos pobres, gracias a los programas sociales y a las políticas públicas de su administración. Dejamos de manifiesto que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, pero aún con lo mucho que se ha logrado, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles. Que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y sólo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Por lo mismo, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y no olvidemos nunca jamás que la felicidad no reside en el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, por último, por último, gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias.